El maratonista autoconvocado Alex Vanega teme que su vida esté en peligro ante un ataque registrado anoche y que dejó herido de bala a uno de sus vecinos. Claudia Rivas nos cuenta. El popular maratonista autoconvocado Alex Vanega considera que el grave ataque a su vecino la noche de este miércoles 5 de septiembre pudo ser dirigido a él. Frente a mi casa, Barrio La Luz, llegaron personas de civil en moto y un carro blanco, pasaron y balearon a una persona. Prácticamente le destruyeron el hígado o parte del hígado, le sacaron el páncreas y parte del intestino delgado. No sé, eran las 6 y 30, estaba oscuro, él estaba en la puerta de su casa, cuando mira algo fuera del usual él se intentó meterse hacia adentro y fue cuando le pegaron el balazo. ¿El lesionado o no se fue? Está hospitalizado ahorita. Me hicieron el piscicorre, cuando me soltaron en Masaya me echaron 20 motorizados en Nindirí cuando continué mi recorrido. Entonces, no sé, seré mal pensado quizás, pero yo pienso que andan muy cerca. Pero espero y deseo que no sea así, que sea yo el mal pensado. Después de ser secuestrado en Masaya, Banega tiene recomendación médica de descansar, pero asegura que continuará en su recorrido patriótico. No puedo dejar de correr, ahorita estamos apoyando lo que viene, el paro, el paro nacional y festejando las fiestas patrias en homenaje a los niños, los niños mártires, pasé dos días a que no podían comer. Afortunadamente, ayer me atendieron en el Vivan Pela, me hicieron un chequeo general y me dieron medicamentos, me inyectaron para el dolor y para la inflamación. ¿Y esos golpes de cuándo fueron? El día que me apresaron en Masaya y el mismo día me volvieron a recapturar aquí por el Autolotel Chele. ¿Mañana es día de paro nacional? ¿Usted va a suspender mañana su recorrido? Por supuesto, mañana no voy a... aparte que el médico me recomendó que tuviera por lo menos una semana de descanso, de reposo. Con imágenes de Erasmo Hernández, Claudia Rivas, Acción.